Padre de mi padre, Antonio Cacona y todos mis primos, mi familia ¡Vamos allá! ¡Vamos! Padre de mi padre, Antonio Cacona ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Padre de mi padre, Antonio Cacona No sé por qué Tú llegaste a mi mundo Fue así Te costó salir ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No sé por qué Me sentí que el hombre Más feliz Ya estabas aquí Toma, toma Pude entender que eras un pedazo de mi ser, tan igual a mí. No olvidarme, a que ero con la vida en tus pies, nada falta ser. En el sol de color a pie, la nación de una fiel, una palma la soñó, llegando en la sirena. No sé por qué, dos enteras bajaron para darse a tu pelo, yo le, yo le. No sé por qué, dos cometas se convirtieron en tus ocultos, yo le, yo le. Tan bonita, tan pobre, la flor que siempre quise en mi jardín. La flor que siempre quise en mi jardín. La flor que siempre quise en mi jardín. La flor que siempre quise... Puedes ser que un día Y un rayo de azul Y a la luz de la paz Sienta yo el amor que faltaba Y habla mal de ti Porque a mal te estoy No sé Si creo o pienso en ti No da ninguna señal Que puedas demostrar No sé, no sé Si creo o pienso en ti No da ninguna señal Que pueda demostrar Que el mundo espera A que tú seas fielidad Que el mundo espera A que tú seas fielidad Que el mundo espera A que tú seas fielidad Que el mundo espera Para que tú seas fielidad Que el mundo espera Que el mundo espera Canto loco Loco Si te levantas Y el sol no te da calor Si no hay estrellas Que tu salud se apagó A ver conmigo al campo Y olvida la ciudad Y gacha tu comida Y bañate el mar Y viajando hasta allá, en el día de la realidad Escucha el llanto de ese niño que a tu lado quiere estar Si tus ojos ya no quieren tener, la luna no se ha de perder Mucha frío, es la rumba que te canto yo Si la vida no te trata bien, si cansado estás de vivir a pie Mucha frío, es la rumba que te canto yo ¡Vamos! 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 Si tus ojos ya no quieren tener, la luna no se ha de perder Mucha frío, es la rumba que te canto yo Si la vida no te trata bien, si cansado estás de vivir a pie Mucha frío, es la rumba que te canto yo Si tus ojos ya no quieren tener, la luna no se ha de perder Mucha frío, es la rumba que te canto yo Si la vida no te trata bien, si cansado estás de vivir a pie Mucha frío, es la rumba que te canto yo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!